Bueno, ahora vamos al proceso electoral del hermano país del Ecuador, que es este próximo domingo. Tenemos aquí a María Fernanda Egas, periodista de la República. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Marcel Ferró, abogado, ex-cónsul general de Ecuador en Miami. Muchas gracias, señor cónsul. Y el doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex-ministro de Defensa de Bolivia. Muchas gracias, doctor Carlos Sánchez Versaín. Bueno, los tres candidatos que encabezan las encuestas, son siete en total, pero aquí vemos a Lenin Moreno con un 35.6% de la última encuesta porque ya están prohibidas las encuestas. Guillermo Lazo, 22.3% y Cintia Viteri de Guayaquil, 10.9%. Esta es la encuestadora Sedatos Gallup. ¿Cómo ven este proceso electoral del próximo domingo? Se había señalado que Lenin Moreno, a pesar de haber sido el vicepresidente de Rafael Correa, no estaba recibiendo el respaldo de Correa. ¿Esto es cierto? No, es todo lo contrario. O sea, Lenin Moreno tiene una campaña basada en los parámetros que le da Correa, ¿no? Y es el candidato del oficialismo que ha contado con todos los recursos del Estado, los bienes del Estado e inclusive los servidores públicos para hacer su campaña. Es un candidato que no debate ideas, es un candidato que no da respuestas a cuestionamientos sobre su gestión como vicepresidente y sobre su gestión como embajador extraordinario ante la ONU con un presupuesto de 1.600.000 dólares pedido por él. Ya nunca hemos recibido ningún tipo de respuesta sobre las denuncias de su propia fundación que le pagaba para dar conferencias a instituciones del Estado. ¿Por qué Rafael Correa, señor Ferró, no se presentó a la reelección esta vez? Bueno, yo creo que él es consciente de su desgaste después de 10 años de ejercicio del poder y pues Ecuador es precisamente por esa razón, tras 10 años de populismo, que se encuentra en el momento más grave de su historia, desde su concepción como república realmente. Porque está tratando de desafarse de esta pesadilla populista que ha destruido al país, que lo ha saqueado y obviamente lo ha dejado sin instituciones. ¿Hay segunda vuelta? Ojalá. Me refiero en el sistema electoral, ¿hay segunda vuelta si no se alcanza a la mayoría que es un 40%? Ah, por supuesto. Y 10 puntos de diferencia. Exacto, pero eso en una república democrática, es decir, en el Ecuador, lamentablemente en este momento, como no hay instituciones, entonces no están dadas las condiciones para que haya un proceso electoral legítimo. Doctor Sánchez Versailles, ¿qué busca Correa empujando, promoviendo la victoria de Lenín Moreno que no se ha llevado a la justicia? Impunidad, pero hay que poner la elección del próximo domingo en el marco que corresponde. Este es un país del socialismo del siglo XXI, es uno de los países que no tiene democracia, donde las elecciones son utilizadas para simular democracia, y donde el proceso electoral está absolutamente diseñado para que gane el caballo del corregidor, que es con fraude electoral, en este caso Lenín Moreno. Y en esa dinámica, las elecciones del próximo domingo en el Ecuador son unas elecciones tremendas, porque el Ecuador tiene que derrotar el fraude y tiene que derrotar la corrupción. Lo que ha venido haciendo Rafael Correa como jefe de campaña de Lenín Moreno durante todo este tiempo, es tratar de tapar, por ejemplo, el caso de Brecht. Y lo ha logrado con algún éxito, porque si bien el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado que Ecuador ha recibido en COIMAS 33.5 millones de dólares, Correa ha logrado que no salgan los nombres, todo el Ecuador sabe que ahí puede estar el propio nombre de Correa, el de Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia, el de todo su equipo, pero no ha salido un certificado porque ha realizado una campaña extraordinaria. Eso nos da la señal muy clara de que esta es la campaña en la que hay que derrotar la corrupción, y que si Correa pierde, si pierde en la primera vuelta y no logra poner su candidato en la primera vuelta, ya va perdido, en la segunda va a ser derrotado. Tiene al frente un gravísimo problema de corrupción, de impunidad, donde lo que estamos viendo en el Brasil o en el Perú va a ser una cosa muy pequeña a su lado. María Fernanda, ¿a qué se refería el presidente Correa cuando dijo que están preparando una bomba mediática horas antes de las elecciones para derrotarnos? Bueno, yo creo que hay muchas bombas mediáticas. En este momento muchas personas que han sido perseguidas por su gobierno y que han sido parte de su gobierno, estamos hablando desde un ministro, digo, Carlos Buros, que está aquí en este momento en la ciudad de Miami, cuanto un exagente de la Senaín, están lanzando bombas contra él. Entonces, él tiene mucho miedo de lo que se puede decir contra él en estos días, porque si bien, como dice Carlos, ha logrado retener la lista de Odebrecht, es realmente el caso de Odebrecht el que lo hace a él no postularse a las elecciones, porque él sabía que esto es una bomba que iba a reventar, porque estaban en marcha las relaciones de Marcelo Odebrecht. Y él sabe cuál es la lista. Había muchas obras de infraestructura en la lista de Odebrecht en Ecuador. Sí, realmente alrededor de 3 mil millones de dólares que se contrataron en este periodo. Y pues Correa sabe... ¿Sin licitación? Sí. ¿O una licitación formal? Contratación directa a dedo. Por emergencia. Y Correa sabe que su gobierno encabezado por él está en la lista y por eso han evitado que la lista se publique. Y realmente esa es la causa por la que están haciendo todo lo posible. Y estamos hablando de fraude, hay que decirlo como se llama, con sus palabras, para evitar la derrota. Porque saben que tienen que asegurar el poder para mantener la impunidad. Quiero aprovechar no solamente el tema del Ecuador, doctor Sánchez Versailles, aprovechando que usted está aquí. Porque hoy hubo unas declaraciones muy fuertes de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que pudiera ser la antesala, según algunos comentaristas, de la invocación de la Carta Democrática. En el caso de Venezuela, ¿se producen todos estos factores concurrentes para desmontar totalmente ese socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI se está cayendo, no hay necesidad de desmontarlo. Ha llevado a todos los países que manejan a la crisis económica. Ha puesto en evidencia en todos esos países una escandalosa corrupción. Ha convertido a esos países en narcoestados. Venezuela es un narcoestado, Bolivia es un narcoestado, Cuba está operando en territorio ajeno todo lo que hacía antes, que es la delincuencia organizada, el narcotráfico. Ecuador se ha convertido en un centro de distribución de narcóticos. Los tres países estos han votado a la DEA, han votado al embajador americano. El único mérito de Corea es que ha votado a los americanos de la base de Manta, que era la base antinarcóticos, y ha permitido que el embajador americano vuelva, lo que no ha hecho Morales y no ha hecho Maduro. Pero este es el grupo de bandidos que han destrozado la democracia en la región y que ahora dicen, nos están atacando. Se están cayendo porque tienen pies de barro en la economía, violan los derechos humanos, han destrozado el sistema de sus países, de la democracia. No hay justicia independiente, encima son unos grandes ladrones. ¿Qué posibilidades hay de un autogolpe a última hora si se vea perdido? Bueno, siempre es una posibilidad. Inclusive en estos dos últimos días hemos tenido denuncias de bombas panfletarias. Una a la presidenta de la asamblea, que está con permiso porque está de candidata nuevamente, y otra a la periodista, Yané Inostrosa, el día de ayer. Entonces dicen que son ya como cinco que ya se han registrado, y eso a mí sí me da la pauta de que están desesperados y que es una opción. Pero eso sería demasiado burdo, ¿no? Se cerraría todas las puertas a nivel internacional y ya no estamos en la época de los cuartelazos, de los madrugonazos. Dice que no el doctor Sánchez. Además, no tiene físico para eso, se ha peleado con las Fuerzas Armadas. Este es el único gobernante del socialismo del siglo XXI que no ha logrado la total subordinación de las Fuerzas Armadas En Bolivia han convertido las Fuerzas Armadas de la Nación en Fuerzas Armadas del Régimen, las han corrompido. En Venezuela, ni qué digamos, en Nicaragua manejan la fuerza pública. En el Ecuador, él ha tenido permanentes confrontaciones con las Fuerzas Armadas porque además les ha robado su jubilación y una serie de beneficios. ¿Cuál es su candidato? Mi candidato, yo he estado un poco al margen, sinceramente, pero... ¿Quién le gustaría ganar? Pienso que en este momento estamos abocados a una decisión muy seria los ecuatorianos, que tenemos que apoyar al candidato de oposición que tenga más posibilidades. Y en ese sentido, Guillermo Lazo, indudablemente, es el que tiene más probabilidades. Debemos salir de esta situación. Del correísmo. Del correísmo del socialismo del siglo XXI. El domingo es casi un plebiscito, es un referéndum. Es el correísmo y el prologuismo de la corrupción, de la violación de los derechos humanos versus el cambio. Gracias por venir y estaremos expectantes a esta fecha histórica en Ecuador. Muchas gracias por venir.